Muy buenos días, Adi, muchas gracias por la entrevista. Es un honor para mí, verdad, haber realizado este día junto a los directores municipales de los diferentes centros educativos el lanzamiento del programa social Matrícula Gratis, que es un programa de la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Educación dirigida por el Máster Daniel Esponda. ¿Se beneficiaron todos los centros educativos de Nueva Arcadia o algunos? No, el 100% de los centros educativos. Teníamos problemas con tres centros educativos, pero era por cuestiones de trámite, que tenían que hacer cambios de cuenta de ahorros a cuenta de cheques, pero ahorita me confirmaron que ya les hicieron el depósito, entonces prácticamente el 100% está cubierto. ¿Cuánto recibe cada centro, licenciada? Bueno, pues eso depende de la matrícula que ellos tienen registrados en SASE, ¿verdad? Pero los centros educativos que tienen más de 68 alumnos, que en este caso son los de Prebásica, reciben más de 20.000 empiras. El caso del Galindo, porque ellos tienen ciclo común, ¿verdad?, media, ellos reciben más de 300.000 empiras. Usted pudo ver el cheque ahí de la entrega simbólica, esos datos nosotros los sacamos de la data que nos mandó, ¿verdad? Para servicios educativos, en el caso de Básica, que es el nivel más grande en el municipio, es más de un millón de empiras. Es decir, tenemos centros educativos que reciben alrededor de 189, 187.000 empiras, ¿verdad? El Galindo, más de 300.000 empiras. ¿Qué es lo que pueden hacer, licenciada, los directores con los centros educativos con estos fondos? Mire, ya vienen los códigos, ¿verdad?, en que ellos pueden invertir esos fondos. Pueden comprar material didáctico, ellos pueden comprar libros, pueden comprar equipo de oficina, pueden hacer pequeñas reparaciones en sus centros educativos, instalaciones eléctricas, pueden comprar pupitres, ¿verdad?, pizarras, escritorios y material didáctico en sí. Escuchábamos por ahí que viene un segundo fondo. Así es, ¿verdad?, esperemos que los directores liquiden rápidamente esos fondos, a partir del día lunes la dirección municipal ya va a estar revisando todas esas liquidaciones y entre más rápido lo hacen ellos, pues, más pronto les hacen el segundo desembolso que corresponde al año 2024. Licenciada desde la Dirección Municipal de Educación y todo el aparato de educación de Norcádia, podemos decir entonces que Xiomara sí cumple. Xiomara sí cumple.